Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Hola, co. Gracias. Gracias por ver el video. Bueno, como Chris dijo, gracias por unirse. Gracias. Vamos a ver el video. Gracias. Y nos ayuda. Gracias. Bueno, mi nombre es Ale. Me gusta el video. Gracias. Y me gusta. Me gusta. Me gustaría conocer el motivo de por qué es uno y por qué no es ok como una celebrity, ¿no? ¿Por qué no es cero? ¿Por qué no es cero? Me parece que cero ya estaba usado. También puede ser En el momento que me hice Twitter Se usaba el 1 Los famosos usaban el 1 y no el 1 Entonces quedó el 1 Los famosos usaban el 1 Mirá, hoy he aprendido algo, ¿no? Era eso, qué loco Bueno, saltamos Mándale, sí ¿Qué hacemos? Mándale de nuevo Acá dice Hacemos eventos todos los meses Tratamos de hacer todos los meses Con esto de la De la cuarentena y el contexto global Se nos complicó mucho Varias cosas Por un lado hacerlo presencial Al evento y por otro lado hacerlo Por streaming Realmente cuesta Y nada Venimos tratando de Meter esfuerzo como para que salga lo mejor posible Y como siempre Ayudamos a la vereda de enfrente Que Tiene un comedor Y nada Pedimos En los eventos presenciales Si se pueden acercar con un alimento no perecedero Ahora en estos eventos Si pueden contribuir con el link Que lo tenemos en algún lado Seguro va a estar en la descripción O lo podemos tuitear Para hacerle una donación Ah mira Ya teníamos el El link preparado En los comentarios Las charlas Es importante que Se lleven de esto Que cualquiera Que está viendo esto Puede proponer una charla Realmente no tenemos filtros Sobre Sobre qué Ni por ejemplo el nivel O qué tan abarcativo sea O qué tan específico sea Si pedimos que Que nos escriban Si tienen alguna duda Si no están seguros De De la idea que Quieren proponer O por ejemplo También nos preguntaban Si es muy relacionado A un proyecto Tampoco La verdad que Muy buenas charlas Fueron relacionadas A proyectos O experiencias personales Hay una cosa Que me gustaría agregar Que Es que Me parece que Que la experiencia Que cada persona Obtiene al hacer algo Es indistintamente De 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 lo que quiere hablar ¿No? Porque capaz podemos tener Muchas charlas De 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 Muchas charlas De Pero la experiencia Que cada persona Tiene Es diferente Con lo cual Eso es lo interesante Y la impronta Que cada persona Le puede dar Con lo cual Es No es que Ni queremos Ni charlas Introductorias Ni charlas avanzadas Queremos simplemente Experiencias De De personas Usando Y haciendo Cosas Con Javascript Sí, tal cual Lo que sí Intentamos Es Tratar de Por ahí No repetir Temas O En la misma charla Perdón O en el mismo evento O entre eventos Como para tener Mayor Diversidad En la cantidad De temas Y En los temas Que tocamos Pero como Cris dijo Ya tuvimos Varias charlas De De Viu Creo Varias charlas De De React Y así Con Un montón De temas Iba a ir A la parte De youtube Todos los eventos En los últimos Casi dos años Creo Tienen Todas las charlas Subidas en youtube Si quieren ir para atrás Y ver Que se dio En cada uno De esos eventos También Está bueno Para ir A repasarlo Por ejemplo Yo que entro Al canal De meetup.js Está Creo que Primero sale Introducción A web assembly No sé por qué Que quedó La verdad que Creo que es la charla La charla que tiene más views Me parece que es O sea La primera que aparece Como destacada Es la charla que tuvo más interacción Que es una que dio Julito Me parece Sí Sí Y parece que Que quedó muy bien Y a la gente le gustó Entonces Le va bien En el algoritmo De youtube Capaz quiere decir Que tenemos que dejar De hacer charlas de youtube ¿No? Y hacer charlas De charlas de javascript Y hacer charlas de otras cosas De web assembly Puede ser Puede ser un indicio Sí, sí Bueno Paso al próximo slide ¿Qué más queda? Sí Mate No sé si querés comentar algo De A partir de acá Bien Sumando lo que dijo Ale Somos una comunidad muy grande Ya somos más de 5.000 En twitter 5.200 Creo que estamos a punto de llegar Somos más de 3.700 En nuestro Slack Creo que más adelante Está el link al Slack En 18 Times O sea Hay gente Alrededor de todo el mundo Latinoamérica Europa Estados Unidos ¿Está actualizado eso? Mate Sí, sí Está actualizado Está actualizado Me da gracia Porque lo del 18 Times Lo describimos Lo descubrimos Hace poquito Por un mensaje Que se mandó A todas las personas En uno de los canales Con lo cual Ahí lo descubrimos Bueno Mucha gente Que se sumó Desde esos países También mucha gente Que vive en Argentina Y se mudó Pero sigue siendo Parte de la comunidad Y hay canales De todas las tecnologías Canales de De muchos temas Diversos Donde pueden consultar O aportar Con los conocimientos Que ustedes tengan Ya realizamos Más de 60 eventos Esto es el 61 Y queremos seguir Haciendo muchos más Bien Acá un poquito Puedo Perdón Mate Acá un poquito Puedo Extender un cachito Esto que decía Que decía Ale Desde hace Más o menos Como dos años Creo que Empezamos con una movida De intentar ayudar A alguna persona Y creo que Nico Isnardi Fue quien nos puso En contacto Con esta ONG Que se llama La Vereda de Enfrente Que es un comedor En la Villa 21-24 Donde tienen Un comedor Que ayudan A niños A niñas Y desde hace Más o menos Dos años Siempre lo que hacíamos En los eventos presenciales Era pedir una donación De un alimento No precedero O galletitas O algún tipo De alimento Que en general Ellos siempre necesitan Con lo cual También en el momento De la pandemia Como que tuvimos Que reformular Un poco esa idea Y bueno Por suerte Tienen mercado pago Con lo cual Pusimos unos QRs En pantalla Y también recién Lo mandamos En el comentario Del vivo Por si hay alguien Que puede Y que le gustaría Ayudar A estas personas Con la ambición Que tienen Estaría bueno Y nada Podríamos de alguna manera Seguir ayudando A las personas Que ayudábamos Cuando hacíamos Los eventos Presenciales Mate ¿Quieres contar Las charlas De hoy? Sí, sigo Bien Hoy vamos a tener Dos charlas Como todos los meses Primero va a hablar Laura Laura Morinigo Alias Cici Lala Ok Ella nos va a hablar De Service Workers Perdón Laura tiene una gran experiencia No solo dando charlas Sino en tecnología web Y demás Así que En el rato Les dejo con ellas Que se presente mejor Y nos cuente Qué hablar Y después vamos a tener La charla De Sebastián Celonca Alias Z Nos va a hablar un poco Sobre Design System Qué son Y para qué nos sirven Muy bien Perfecto Bueno Esto también Digamos Hace poco Nos hicimos una cuenta En Cafecito Que probablemente Es un servicio Que escucharon por ahí Hay algunos servicios Y cosas que usamos Que obviamente También son pagas Con lo cual Nos podrían donar Algún cafecito Por ahí Si les interesa Lo que hacemos Y nos gustaría Darnos feedback Sobre cómo lo hacemos Y cómo podríamos mejorar Ese es un buen lugar Donde pueden ayudarnos También como comunidad Eso me parece Que está bueno Y nada Les agradecemos mucho Que estén mirando Que estén mirando Este vivo Que nos apoyen De alguna manera Con lo que estamos haciendo Que nos estamos Un poco reinventando De alguna manera En el momento este De la cuarentena En algún momento Seguro volveremos A hacer eventos presenciales Pero bueno Mate ¿Te parece si La invitamos A Laura Al vivo La saludamos Y después ya vamos Con la Con la primera charla? Dale Buenísimo Creo que se cayó Ale Pero Volverá Ahí Ahí lo vi Perfecto Volviste Un pequeño microcorte Me tiró Me tiró un Undefined Por ahí Y se rompió Muy bien Perfecto Bueno Vamos a invitar A Laura ¿Sí? Ahí estás Hola Laura ¿Cómo va? Hola ¿Qué tal chicos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien Muy bien Sí, sí Muy bien Muy bien Gracias por haberte Copado En venir a participar Del evento Que de otra manera No hubiera sido Porque no sé En qué parte del mundo Estás Pero no sé Si hubieras podido Venir de repente A dar una charla Para acá La próxima Espero que pronto Estoy en Londres Ahora Por ende Esto es importante Avisarle al público Acaso a las 11 y 20 De la noche Así que sí En algún momento Veo que empiezo A pifiar en las palabras O algo así Porque bueno Acá la gente Duerme temprano Entonces yo me estoy Acomodando a ese ritmo Y bueno Pero con mucho gusto Estoy acá Compartiendo con ustedes Bien, bien Genial Bueno Doblemente gracias Entonces por Por haberte copado En En dar una charla No sé si A alguno de los chicos Le quiere preguntar algo A Laura en particular Yo le iba a preguntar algo Pero no sé si Se dieron cuenta Que acá Mate tiene la pared Al Meetup.js Me vas a acordar A cierta persona Conocida Que hace Angular ¿No? Que también tiene Un plotter así En su casa Pero le queda muy bien Le queda como pintado Ahí Mate Sacate una foto Y usála De fondo No voy a comentar ¿No? No Le iba a preguntar A Laura Capaz que No sé si Lo iba a contar En su charla O no Tengo entendido Que el Trabajo Está relacionado Con Parte Dar charlas O Ir a eventos ¿Cómo ¿Cómo es que está funcionando Eso? ¿Cómo Están trabajando Con eso Ahora? Sí Un poco Para los que Están Escuchando Mi rol Se llama Developer Advocate Es el famoso Developer Advocado Que en realidad Lo que hacemos Es un poco Investigar Cuáles son Cuáles son Las tecnologías Las buenas prácticas En mi caso Estoy en la parte web Y yo trabajo Para Samsung Internet Que es el browser De Samsung Sí, Samsung Tiene un browser Y bueno En general Nuestro Nuestro trabajo Consiste en Investigar Hacer demos Crear proyectos Open source En general Y luego ir a eventos Y Dar charlas O acercarnos A la comunidad De manera diferente Y ahora con la cuarentena Esto no estaría pasando Entonces Al igual que ustedes Trabajamos un montón Con la comunidad Y tenemos que ver Cuáles son Las formas nuevas De seguir generando Contenido Y Y acercarnos A la comunidad Igual Entonces Lo mismo que estamos Haciendo ahora En Meetup.js Lo hacemos con Con otras comunidades De repente Tengo que aprender A streamear O dar el video También Cosas por el estilo Que De todas formas Si no hubiese pasado Todo esto Quizás No me hubiese animado A estar con la cámara O lo que sea Y también De otra forma Capaz no No hubiésemos podido Estar hoy Juntos A la distancia Así que Como que Si es un trabajo Es un rol Que realmente Uno necesita Ser muy proactivo Y si uno se la rebusca Está bastante bien Y alguna iniciativa Que haya nacido A partir de De este contexto Sé que por ejemplo No sé si especialmente ahora Pero empresas como MongoDB Tienen un canal de Twitch Sé que Julián Duque En Salesforce También Streamé por su cuenta Con Con cosas de su trabajo Por ejemplo Algo que haya nacido Así como Del momento No sé si Una cuenta de Twitch Pero por ahí Una serie de eventos Virtuales Para Sí Por ejemplo De hecho Aprovecho Y mando el chivo Desde Nuestro Nuestro equipo Somos cinco personas Somos muchas personas Y hay dos personas Que son hispanohablantes Entonces Esta Esta Oportunidad Nos ofreció a nosotros El poder seguir Conectándonos Con otros lugares Que antes Capaz no podíamos Entonces Ahora Lanzamos Samsung Habla Español Y lo que hacemos Es con Samsung Estados Unidos Y Samsung Europa Y obviamente El resto De Latinoamérica Y además Creamos contenido español En diferentes zonas Horarias Y hacemos cosas online Que quizás De otra forma No hubiese pasado Solamente Nos dedicamos Más a eventos presenciales Obviamente Todas las métricas Y demás Tuvieron que cambiar O sea Antes era Cuántas personas Llegas En eventos Eventos grandes Incluso Mentoreo Lo que sea Y ahora Hay que ser Youtuber Chico Ese es el futuro El futuro Ahora Me gusta Que esa es La A mí Lo que Me dio Mucha risa Ale Que alguien Preguntó Martín Fabio Preguntó En el chat Que si tu heladera De atrás Estaba brillando Le podés contar Sobre tu heladera Ojalá Tuviste una heladera Que está brillando Y acá Así voy A agarrar La comida Más cerca De La Me gusta Bueno Laura Gracias por haberte sumado ¿Te parece si Vamos con Vamos con la charla? Dale Joya Bien Bueno Vamos a poner la La plaquita Acomodamos todo Y Y podés empezar Dale Gracias Hola ¿Cómo andan? Espero que muy bien Primero Gracias por estar ahí Conectados Me gustó estar de nuevo En la comunidad De Meetup.js Hace un tiempo Daba charlas presencialmente Bueno Luego me mudé Como Estuvieron escuchando Y bueno Un placer para mí Seguir dando charlas Para una comunidad Que en su momento Me ha recibido súper bien Así que Bueno Espero que estén muy bien De nuevo Acá son las 11 y 25 De la noche Si ven que De repente Se me van un poco Se me van un poco Los ojos Espero sepan entender Pero bueno Vamos a ver De qué vamos a hablar hoy Esta charla Va principalmente Para cualquier persona Que esté Un poco Con Con curiosidad En Cómo está el mundo web Qué son las Progressive Web Apps Cómo mejorar Performance Qué es un Service Worker Etcétera Mi nombre es Laura Morinigo Soy Developer Advocate En Samsung Internet Ya les conté un poco Qué hago Estoy en En Londres Y bueno Vayan dejando Sus preguntas Qué hacen Cuánta gente De acá Se dedica a la web Y demás Y bueno Me gustaría que esta charla Sea un poco Más dinámica Y bueno Y que pasemos un buen rato Y aprendamos cosas copadas Mi contacto This is Lala Ok Y bueno Vamos a arrancar Con la charla ¿Sí? Y bueno La charla de hoy Es Cómo podemos mejorar La experiencia De usuario Offline Antes de Que nada Les tengo que presentar Una amiga Ella es Ana ¿No? Ana tiene Un teléfono Medio pelo Vamos a decirlo así Está constantemente Con La tecnología Le gusta ver cosas nuevas Y demás Y su teléfono No tiene Los mejores recursos Pero sin embargo Ella está Bastante contenta Con Lo que Le puede ofrecer ¿Qué pasa? En condiciones óptimas Ana Con este dispositivo Tiene acceso A la web Y tiene acceso A un montón De aplicaciones Nativas Pero ¿Qué pasa? Déjenme decirle Un secreto No existe Cosa alguna Como el mundo Ideal En la tecnología Web Y esto Lo dice Una tal Laura ¿Qué pasa? En general Nosotros Cuando desarrollamos Alguna app Ya sea web O incluso Nativa Pensamos Que Todo está Hecho Para que El usuario Abra nuestra app En condiciones óptimas Que siempre Haya Conexión Ni siquiera Buena conexión Conexión ¿Sí? Que Tenga un dispositivo El cual Sea Que tenga El rendimiento ¿Sí? Y que pueda Abrir nuestra app O nuestra web Sin ningún problema Sabemos perfectamente Que esto No pasa Siempre Y que Hay Cierta Ciertas cosas Que tenemos que tener en cuenta A la hora de desarrollar Para la web Que no existe El mundo ideal Para la web Acordémonos de esto ¿Sí? No todos nuestros usuarios Tienen nuestros mismos dispositivos Y están en el mismo ambiente Que nosotros Por ende Por más de que nosotros Tengamos la última tecnología O condiciones óptimas Para las cuales nosotros Desarrollamos algo Nuestros usuarios No Y no solamente Dependiendo En qué lugar se encuentren Van a tener Mayor conexión O Conexión Alguna Cada vez que Un usuario Consigue abrir Nuestra app Ya sea nativa O En este caso Lo que estamos hablando Es de las aplicaciones web Y tenemos Algunos de estos mensajes De No hay conexión Y aunque Nos aparezca El juego del dinosaurio Y Querramos mantener al usuario El usuario No se queda Usando nuestra app Por ende Abandona la app Y qué pasa Usuarios No están Los usuarios No están contentos Mi amiga Ana No está contenta Y yo No estoy contenta Porque Nadie está visitando Mi web No están usando Mi app Y esto No lo digo yo Lo dice En las estadísticas Muchos de los usuarios Abandonan En calidad de segundos Una app Por no mostrar El contenido De manera rápida Imagínense En condiciones Donde la conexión Es pésima Mucho peor Entonces nosotros Como desarrolladores Tenemos que estar Preparados Para que el usuario Tenga una buena experiencia Más allá Más allá De la conexión Entonces Recordemos esto Ana Busca tener Una buena experiencia De usuario No importa En dónde esté Entonces Tenemos que tener en cuenta Dos cosas Performance Si Queremos que nuestra app Fluya Que Ana De todas formas Esté preparada No importa Si le quedan Pocos datos En su En su tarjeta Del plan Del mes Que pueda seguir Viendo contenido Que no trate De buscar El wifi Del vecino Para que Para que pueda Seguir usando Su app Y que esté preparada Para diferentes condiciones Y que no necesite El último celular O la última tecnología Para que abra nuestra app Entonces Quieran o no Performance Está ligado Con la retención De usuario Que al fin y al cabo Es lo que Nosotros Queremos ¿No? O sea que El usuario Utilice nuestra app Y que se quede En la app ¿Sí? Entonces Acá hay un concepto Nuevo Que les quiero Comentar Que se llama PWA Progressive Web Apps ¿Sí? Alguno Trabajó con PWA Progressive Web Apps Pueden dejar Su comentario Si trabajan En la web Seguramente Estarán Escuchando Este concepto Hace un tiempo Que viene rondando Las Progressive Web Apps Son Apps Web ¿Sí? Que son Modernas Porque usan Propiedades De los browsers Modernos Y que se sienten Como aplicaciones Nativas ¿Sí? O sea La experiencia Que yo le voy a dar Al usuario En este caso A mi amiga Ana Ella va a sentir Que cuando abre Mi app Es como una aplicación Nativa Ahora vamos a ver Un poco por qué Entonces El usuario Ve que mi aplicación Tiene una buena performance Que mi aplicación Es Responsive Es decir Que no importa En qué pantalla Lo esté mirando Sino que Se sigue viendo Bien ¿Sí? Y casi que se siente Como una aplicación Nativa Entonces De nuevo ¿Qué es una PWA? Son las Progressive Web Apps Que son Aplicaciones web Hechas con HTML CSS Javascript Claro Tecnologías web Pero que se sienten Como una aplicación Nativa Y vamos a ver Por qué Estas son algunas De las De las propiedades Que ustedes van a ver De una PWA ¿Sí? ¿Qué hacen Que yo llame A una Una PWA Una Progressive Web App Obviamente Que sea Progresivo ¿A qué se refiere Progresivo? Que Tenga Una mejora Progresiva O sea Que yo Por ejemplo Mejore La calidad De la performance Que sea Responsive Etcétera Rápido De nuevo Estamos Hablando De performance ¿Sí? Offline Esto es lo que vamos a ver hoy Que tengo la capacidad De que Muchas de las características De mi web app Se vean Incluso Aunque sea Offline Luego Que tenga un ícono Esto es una de las magias Oscuras De la PWA Y que realmente Hacen que el usuario Sienta Que es Casi como una aplicación Nativa La capacidad De yo tener Un ícono No solamente En mi celular Sino también En otras plataformas Por eso Scrut Platform Yo puedo utilizar Una PWA En mi teléfono Android En mi teléfono iOS O incluso En mi computadora En Windows Etcétera ¿Sí? Entonces Desarrollo Solamente Una app Web Y la puedo instalar En varios dispositivos Entonces Hoy Lo que vamos a ver Es Hay un montón Para hablar De las PWA De nuevo Me gustaría saber Si hay alguno Que estuvo trabajando Con Progresive Web Apps Lo pueden Comentar Pero hoy Vamos a enfocarnos En Cómo hacer Que nuestra PWA Sea rápida Y que tenga Características Que permitan Al usuario Seguir usándola Offline ¿Sí? ¿Y por qué ahora? O sea ¿Por qué todo el mundo Está hablando De PWA? O sea Es algo Que van a ver Un montón Y que es muy popular Y que está un poco En debate Que los browsers Están En 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 una En un debate En el cual Están viendo Cuál es el próximo Paso En las Web Apps Esto Viene de hace años Un amigo mío Steve Jobs Lo nombró En su momento Con IOS Hablando de Estas Web Apps Con capacidades nativas Pero sin embargo Ahora Recién ahora Los browsers Tienen la capacidad De Ofrecer APIs modernas En las cuales Nosotros Podamos Replicar Capacidades Que encontramos En aplicaciones nativas Por ejemplo En el caso De Samsung Internet Ahí va El chivo Al browser Que estamos Usando Tenemos Tenemos Lo que se denomina WebExar Tenemos la capacidad De Iniciar Una app Y utilizar Huellas digitales Tenemos seguridad Y que antes Capaz No contábamos Con esas propiedades Entonces Ahora Los diferentes Browsers Modernos Nos ofrecen La posibilidad De Tener Las mismas Características De una App Nativa Entonces Esto es importante Van a ver Un montón De definiciones De lo que es Una PWA ¿Sí? Pero tienen que Recordar Lo siguiente Nosotros Como Programadores Para hacer Llamar A una Web App Una PWA Necesitamos Tres requisitos La primera Que tiene que Tener Es HTTPS O sea Tiene que estar Tiene que tener Seguridad ¿Sí? La segunda Tiene que tener Un archivo Que se llama Manifest File Que Este archivo Nos va a dar La posibilidad De que Mi Mi app Tenga Un ícono ¿Sí? Y que Le va a dar También La posibilidad De tener Otras capacidades De verse Como una Como una Aplicación Activa Y la última Es la De Service Worker ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a ver Ahora? El Service Worker Nos va a dar A nosotros La posibilidad De manejar Nuestra app Y que se vea Casi Sin conexión Entonces ¿Pero qué es Un Service Worker? Acá Es como Uno de los temas Más tabú De lo que es PWA Porque Una vez que Entendemos Lo que es Las posibilidades De cómo manejarlo Son bastante amplias Y puede tener Su complejidad Sí Pero ahora Hay un montón De herramientas Que nos ayudan A hacer Service Workers De manera Mucho más simple Entonces Primero ¿Qué es Un Service Worker? No No se Alermen No es Nada del otro Mundo Simplemente Es un proxy Que vamos a Instalar Y que es Del lado Del cliente ¿Sí? Segundo Controla Los requests Es decir Que todos Los requests Que hacen La red Por ejemplo Busco Un dato A mi base De datos Me comunico Con el backend Con un API Externo Etcétera Puedo hacer Cosas Con ese request ¿Sí? Eso Gracias al Service Worker Y por último Me permite Tener una experiencia Offline ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer Hoy Algo importante Que tenemos Que tener en cuenta Los Service Workers Están Geniales Pero Acuérdense Que Tenemos Dos características Más Y que Sí o sí Antes de nosotros Ir al mundo De Service Workers Nuestro Nuestra web app Sí o sí Tiene que estar Bajo HTTPS ¿Por qué? Porque HTTPS Nos va a permitir A nosotros Utilizar Service Worker ¿Sí? No podemos Ir al Próximo paso Que es utilizar Service Worker Si nuestra app No está Bajo HTTPS Entonces Recuerden Eso ¿Sí? Primer paso Si quieren Obviamente Ustedes Pueden Ir viendo Qué es Un HTTPS Cuáles son las Formas de poner Su sitio En HTTPS Pero recuerden Pero recuerden Que el primer Paso De todos A la hora De crear Una PWA Es Hostear Su sitio Bajo HTTPS ¿Sí? Bueno Volvamos A lo que es El Service Worker Ya sabemos Que controlan Los requests Y nos va a permitir Estar Offline Pero Lo más importante Es Cómo Funciona ¿Sí? El Service Worker Tiene Un ciclo Y la verdad Que es mucho Más fácil De lo que De lo que A veces Podemos Imaginar Entonces Arrancamos Un poco Vamos a codear Voy a mostrarle Un poco De código Tengo Un proyecto En glitch ¿Sí? Que voy a dejar El link Luego Voy a ver Cómo funciona Con el streaming Pero por las dudas Tenemos todo Controlado Esto está Todo bajo control Para que los chicos Me siento como En un programa De cocina ¿Viste? Producción Está todo Está todo Bajo control Entonces Vamos a empezar A codear Un poco ¿Sí? Esto Que les voy a mostrar Ahora Lo pueden hacer Con cualquier Proyecto web Que tengan Solamente necesitan Un proyecto web Con conocimientos Básicos HTML CSS Javascript Y bueno Comencemos Con El ciclo De un service worker Lo primero Que tenemos que hacer A la hora De crear Un service worker Es Registrarlo ¿Sí? Entonces Veamos Qué tenemos Si nosotros En este caso Si Glitch Me deja Si no iré Estoy preparada Chicos Tengo La La presentación De todas formas El código De la presentación Por las dudas Bueno Hasta que Glitch Se decida El primer paso Es registrar Si yo tengo Que indicar Que mi service worker Tiene que estar Registrado Entonces Veamos En código A qué se traduce Mientras que Glitch Está Está cargándose Para los que no saben Lo que es Glitch Lo recomiendo Un montón Es una forma De hacer código En la nube No necesitan Muchos recursos Y luego también Les provee Una url Donde pueden Mostrar su proyecto Y compartirlo Con los que quieran Entonces Veamos un poco Cuál es la primera parte De registrar El archivo El service worker En este caso ¿Sí? Esta primera parte De registrar Es un script Y esto Va En mi HTML En la parte Del script ¿Sí? Entonces Vamos a tener Este script Que sirve Para registrar Nuestro service worker Y aparte Vamos a crear Un archivo Que es Service worker Punto JS La primera parte Como les comentaba Es registrar El service worker Entonces Vamos a ver Qué tenemos acá Si vemos Un poco El código Hay una propiedad Que Lo que Lo que hace Es fijarse Si Ya está El service worker Desde antes Porque una vez Que se registra No necesita Registrarse Nuevamente Entonces Eso es lo primero Que tenemos que hacer Ver Si ese Service worker Existe ¿Sí? Entonces Para hacer eso Hay una propiedad Que se llama Service worker Punto controller Que es la del navegador Sí Se necesita mucha paciencia Para que cargue glitch Sí Y últimamente No quiero decir nada Pero está Como fallando Bastante Así que Bien por mí Que puse El código En las slides Y bueno Espero que se vea bien En las casas Como les comentaba Lo primero que hay que hacer Es registrarlo Pero antes de registrarlo Hay que ver Si ese service worker Ya existe Entonces Utilizamos Un evento Que es La propiedad Del navegador Que es Esta primera parte Que es Navigator Service worker Controller ¿Sí? Y en el caso De que No encontró Ningún service worker En mi web app Lo registra Con El evento Register ¿Sí? Acá como verán Cuando yo le doy Al evento De registrar Está service worker Punto js Que es el nombre Del archivo Que voy a crear Luego ¿Sí? Y el scope Es Dónde Dónde va a estar Mi archivo ¿Sí? Cosas que tenemos Que saber Y hay que Aclarar Esto está hecho En general Para Una Single page Application Es decir Una Un html CSS De una Sola página Obviamente Como les comentaba Esto se puede poner Mucho más complejo Si tienen una web app Distribuida Y demás Pero bueno Vamos a comenzar Con esto Que es la idea De hoy Que sepan Cómo manejar Un service worker Bien Bien Entonces Esto Este pedazo De código Lo vamos a poner En En Nuestro html ¿Sí? A ver Glitch Sigue Sigue tomándose Unos mates Así que Seguiremos Con Con las slides Bueno Entonces El próximo Paso Luego que Registramos El service worker ¿Sí? Es Instalarlo ¿Sí? Lo tenemos Que instalar Pero Atención Esto Esto que voy a mostrar A continuación Tiene que estar En nuestro archivo Service worker .js ¿Sí? Lo anterior Lo hicimos En 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 el script De De html Y ahora vamos a crear Un archivo aparte Que es service worker .js Si en algún momento Glitch Se despierta Está más dormido Que yo Glitch Si en algún momento Glitch se despierta Les mostraré Como O si no Luego Total Le falta Unse Tiene que Funcionar Offline Y aparte Otro secreto Que les quiero comentar Es que Estoy Utilizando La 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 conexión De mi celular Porque Funciona Muchísimo mejor Que la La conexión Wi-Fi De la casa Así que Nada Esto es Secretos De backstage ¿Sí? Así que Bueno De todas formas Voy a pasar El link De glitch Este link De glitch Tiene También El paso A paso Para que Lo puedan Hacer En la casa Así que Van a tener Este video El paso A paso Y bueno Lo van a poder Codear Desde la casa Bueno Vamos a instalar Una vez Que Nosotros Ya Registramos El service Worker Vamos a Instalarlo Atención A esto Yo les comenté Que una De las cosas Del service Worker Es que Nosotros Podamos Manejar La experiencia Offline Del usuario ¿Sí? Entonces Acá en este ejemplo Que les voy a mostrar Y que luego van a poder Ver en glitch Lo que voy a hacer Es Habilitar De forma Offline Algunos recursos De mi web app Mi web app La que está En glitch Se llama Pigment Y es una simple Web app Que lo que hace Es convertir Colores En sus diferentes Formatos Exadecimal Etcétera Esto está bueno Para los diseñadores Y para mí Que soy pésima Con diseño Y cada vez Le necesito un color O lo que sea Tengo que andar Preguntando por ahí Entonces La idea De que De esto Es que Igual No importa La conexión Con la que esté No sea Mi teléfono La de mi casa O en el subte Pueda utilizar Esta Esta web app De todas formas Entonces Instalar Cuando yo Quiero instalar Voy a hacer Un service worker Simple Que lo que hace Es Guardar Recursos En la caché De service worker Y para eso Lo que necesito Hacer es Indicarle Cuáles son los archivos Que yo quiero Habilitar De manera Offline ¿A qué me refiero Offline? Cuando no hay Conexión Entonces En este caso Por ejemplo Lo que hago es Habilitar Un caché ¿Sí? En este caso Mi caché Se llama Pigment Que es el nombre De la app Y después Voy a crear Un Array ¿Sí? Que es donde Voy a poner Cuáles son Mis recursos Que yo quiero Guardar Offline En este caso Pongo un ejemplo Simple Por ejemplo Mi archivo CSS Y una imagen SVG ¿Sí? Puedo poner Más recursos Luego al final Les voy a comentar Algunas cosas Que hay que tener en cuenta La idea de esto Es que Le pierda miedo Al service worker ¿Sí? Y que vean Que realmente simple Obviamente Luego se puede poner Más complejo Pero Por lo menos Entender esta parte Entonces Una vez que Aviso Cuáles son Mis archivos Que yo quiero Guardar De manera Offline Tengo Un Listener Ese está bueno Que lo vean Y ahí Como verán Estoy esperando Al evento Install ¿Sí? Entonces Acá Lo que voy a hacer Es Cuando la Cuando la caché Se abra Voy a pasarle El recurso ¿Sí? Que creé anteriormente Con Solamente Le indico Cuáles son Los archivos Que yo quiero Que se vean Offline Entonces Obviamente En este caso Puedo poner Algún Console.log O lo que sea Para ir viendo En qué estado Está Mi service worker Yo lo recomiendo Si nunca Han hecho Un service worker Antes Sirve para ver Cuál es el estado De cada uno Además de utilizar La consola Eso es Un capítulo Aparte Que en algún momento Sería bueno Que lo veamos Entonces Lo que va a hacer En este evento De instalar Es poner En la caché ¿Sí? Los archivos Que indicamos Antes Cosas a tener En cuenta Luego Obviamente Los archivos Se pueden ir Modificando En un futuro Ese archivo CSS O ese archivo Que es una imagen Quizás Lo saqué Y ya no está En mi web Pero el service worker Es bastante inteligente Entonces Se fija Cuáles son Los recursos nuevos Para 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 actualizarlo Entonces ¿Cómo se actualiza? Veamos un poco El próximo evento En el ciclo Ya lo que hicimos Es registrar Instalar Y lo que sigue Es fetch Y acá es donde Está la magia Fetch Es lo que va a hacer Que controle Los requests Que yo le mando A la red ¿Sí? Por ejemplo Veamos Este es el ejemplo Como más simple De todos Cada vez Que yo Por ejemplo Llamo Al backend Y le pido Algún Dato ¿Sí? O algún O algo Similar O algún Cualquier request A la red Lo que va A fijarse Es Lo que va A fijarse Es Si eso Que estoy pidiendo Ya está En el caché Que Anteriormente Indiqué ¿Sí? Entonces se fija Si hay un Lo que llamamos Un caché hit O lo que sea Si ese request Es lo mismo Que yo Puse En el caché Entonces dice Ah bueno No es necesario Que ni siquiera Vaya Al request Lo puedo utilizar Lo que ya Tenemos almacenado Entonces Acá Esta es una De las cosas Que pueden hacer Pero la realidad Es que acá Ustedes pueden Ponerse creativos Y por ejemplo Hacer que Por ejemplo Una de las De las cosas Que me pasó Cuando recién Estaba Investigando Un poco Esto Es que Tenía problemas Con la red Y a veces Las imágenes Que yo necesitaba De ciertas De cierto Contenido No me llegaban Bien Entonces En este caso Lo que uno puede hacer Es utilizar Un service worker Para decir Che En vez de Depender de la red Y que me llegue Mal la imagen O lo que sea Bueno Decirle al service worker Que Ponga esta imagen De backup ¿Sí? En el caso De que No sé Fije El contenido O las noticias De No sé Los últimos Speakers De meetup.js Por ejemplo ¿Sí? Entonces Acá Está la lógica En la cual Ustedes van a poder Jugar Un poco más Pero si Empiezan Utilizando La parte del caché Y demás Es De lo más simple Que pueden realizar ¿Sí? Entonces Hicimos Repasemos Instalamos Perdón Registramos Instalamos La magia La ponemos en Fetch ¿Sí? Que es donde vamos a manejar Los requests Y Lo último Es Activates ¿Sí? Veamos de qué se trata Pero si yo ya estoy Seguramente pensarán Si yo ya estoy manejando Mis recursos Ya me funciona Genial Y demás ¿Se acuerdan que les dije Que con Activate Lo que iba a pasar Perdón Que con El Service worker Es bastante inteligente Entonces Lo que iba a pasar Es que Si nosotros Tenemos recursos Nuevos ¿Sí? Seguramente Va a buscar Si ese archivo Se actualizó O No O Si hay Archivos Nuevos Para los cuales Nosotros Necesitamos Volver a guardar En la caché Bueno Esto pasa con Activate ¿Sí? En este caso Como verán No es necesario que Ya entiendan El código O no Vayamos a lo conceptual Que prácticamente Lo que hace Es Se fija Si hay algo nuevo En la caché O no Y si Y en tal caso Si no está más Esos archivos En la caché Lo que puede hacer Es borrarla ¿Sí? Y Manejar la caché Prácticamente Actualizarla ¿Sí? Eso es lo único Que tienen que acordarse La más La parte más importante Y donde ponen Toda la magia Es Acá En Fetch Y en Activate Es como que Ustedes se tratan De Mantenerlo ¿Sí? Entonces Bueno A ver Si creo que Glitch Seguirá ahí Sí Sí chicos Confirmadísimo Acá está Voy a mostrarles Brevemente Como les había comentado Este Quizás Lo van a ver Muy chico Voy a Tratar de Agrandar un poco Más Esto A ver Si Voy a poner Si no Esto Es Backstage Me avisan Si A ustedes Se les Bueno Vamos a dejarlo así Si no Porque también Les comento Esto también Tras bastidores Que hoy Se tiene la segunda La segunda pantalla Para el streaming Y también Estamos ahí Probando Que Que es esto De ser youtuber Como les contaba Acá Está Ya puesto Este es un Super simple Un archivo Index.html Y Vamos un poco Más abajo Siempre Cada vez que Ustedes Tengan Un Paso a paso Estos Colabs O lo que sea Investigan Entonces Miren Qué archivos Y qué código Tienen por ahí Entonces Acá Como les comentaba Es un simple Archivo Con html Algunas imágenes CSS Y fíjense Lo que hay acá Hay el archivo Manifest Que es lo que les comentaba Para la pwa Y hay otro archivo Que es el service worker Punto Js Entonces Les comentaba La primera parte Es La tenemos acá Simplemente En un tag De De script Sí En el archivo Index.html Hacemos la primera parte Que es registrar Y siempre Nos referenciamos A la hora De registrar Al archivo Service worker Punto Js Y nada más O sea El script Acá El service worker Punto Js Y acá Tengo más archivos ¿No? Que estoy Cacheando Y acá Simplemente Tengo El install ¿Sí? El fetch De nuevo Este es Uno de los De los eventos Más importantes Porque acá manejamos todo Y podemos tirar más magia Y acá también Ustedes pueden manejar Y hacer lo que Ustedes quieran De nuevo Si ustedes están Recién Arrancando A ver Que es un service worker A consejo Que les metan Un poco De logueo Para ver En qué En qué parte Está su service worker Y demás Y al final Tenemos El activate ¿Sí? Entonces Esos Tres pasos Tenemos El script En index.html Y obviamente En este caso Hay un manifest Que es Otra charla El otro día Lo hablamos Un poco mejor Pero hoy Nos concentramos En la parte Offline ¿Y qué pasa? Si todo sale bien Les presento Este glitch Que se decidió A despertar Mientras Trato de Demostrar Qué pasa Con esta app Veo que acá Hay una pregunta Y se supone Que con apps Más pesadas No se puede Cachear Absolutamente Todo ¿No? Me refiero A las buenas prácticas Claro El próximo paso Una vez Que tenemos Los conceptos Básicos Y demás Son Estrategias Offline Porque hay Estrategias Que Acuérdense De que En este caso Ojo Service workers Están buenísimos Empiecen a jugar Con eso Pero también Hay que Combinarlos Con estrategias De caché De local storage No siempre Vamos a ir De una A cachear Todo Ni a utilizar Service workers Para todos No Para nada Por eso Tenemos que Tener en cuenta Cuál es Cuál es El contenido Que yo necesito Que se muestre Offline Cuál es el contenido Dinámico O estático ¿Sí? Cuáles son Mis archivos Estáticos Que yo necesito Guardar en la caché Ese es un tema Muy interesante Hay un montón De estrategias Voy a dejarles Un par de tips Pero claro Si uno tiene Un app un poco Más pesado Más pesada No, claro No vas a guardar Todos los archivos En la memoria La ideal es que Combines Una buena Una buena Estrategia De local storage De caché De browser Y que luego Decidas Cuáles son los tipos De service workers Que necesites utilizar Muy buena pregunta Bueno Volvamos acá Esta es la app ¿Sí? Entonces De hecho Acá Como verán Esto yo ya lo tengo Instalado Y me hice Open with Figment Como que lo puedo abrir En una app Porque esto ya Es una PWA Gracias a que El service worker Funcionó Entonces Si yo abro esto Si yo le digo Que lo abra Como una app Vamos a ponerlo Acá ¿Sí? Fíjense Cómo lo abre Que en este caso Que en este caso Es una PWA De almacenamiento Etcétera Casi como una aplicación Activa ¿Sí? Y entonces Acá Cosas a tener en cuenta Que esto también Es un capítulo Aparte Es cuando ustedes Estén Utilizando la app Y quieran ver Cómo funciona Y demás Hay un montón De cosas Que tenemos Que tener en cuenta En este caso Estoy usando Chrome Pero Bueno Con lo mismo Con Firefox Y demás Fíjense Y traten de rastrear Qué están haciendo Y en este caso Brevemente Les voy a mostrar ¿Sí? En la parte De la De la consola ¿Sí? De Developer Tools Si vamos a Primero Obviamente Siempre chequen Cómo está La performance Network ¿Sí? Y acá Ustedes pueden empezar A ver Cómo Se comporta Su PWA ¿Sí? De hecho Acá Si ustedes van A application Hay una parte Que dice Service workers ¿Sí? Y para probar La posta Si funciona O qué está pasando Y rastrear Qué está haciendo Su service worker Pueden probar La aplicación Offline Pueden Registrarla Actualizarla Etcétera ¿Sí? Así que Les recomiendo Que vayan Vayan viendo Un poco De código ¿Sí? Que le pierdan Miedo A los service workers Y que la verdad Pueden empezar A hacer cosas Muy copadas Con esto Si aún Dicen Uf Pero no entendí Nada de lo que dijiste Laura Estás re dormida Pasame El link De glitch Se los voy a pasar No se preocupen Y si aún Siguen diciendo Uf Pero yo No tengo ganas De codear mucho Hoy Y hacer el install Y registrar No sé Bien Hay un método Que es el método vago Que es ya para Para la gente Como yo ¿No? Que quiere hacer las cosas Un poco más rápida Y hacerlo de manera simple Ahora Hay un montón De herramientas Que ni siquiera Tenemos que poner Estos pasos Para ser un service worker De nuevo Les recomiendo Por favor Que traten De entender Lo que estamos haciendo ¿Sí? Pero en el método vago Nosotros lo que hacemos Es utilizar Una herramienta Este se los recomiendo yo Que es PWA Builder ¿Sí? En este caso A ver si Me queda un poquito De tiempo Y se los puedo mostrar Brevemente Si yo voy Por ejemplo Es una herramienta Que es de De Microsoft ¿Sí? Y es abierta La podemos utilizar Si yo voy A pw.binder.com Pongo mi url Acá En este caso La url Que me da Glitch Y pongo Start Lo que hace Es se fija Que es lo que necesita Mi web En En el service worker O lo que O que está pasando Para Ser una pwa Al 100% Entonces Entonces por ejemplo En este caso Puse La url ¿Sí? Y me está diciendo Que le falta Un service worker Entonces Puedo ir acá Choose service worker ¿Sí? Y Miren Esto Magia Total Les ahorré Un montón De tiempo Pueden elegir Cuál es la opción Y Como verán Hay varios tipos De service worker En algún momento Podemos hablar De esto también Esto es para Otra edición Y Simplemente Bajan el archivo ¿Sí? Y Pueden empezar A hacer magia Con su web app Lo mismo Con Otras características De la pwa Que en este caso Es El manifest file Etcétera Pero de nuevo Les recomiendo Primero Traten de entender Cuál es el ciclo Y qué hace el service worker ¿Sí? Que simplemente Lo que hace Es manejar Los requests De La red ¿Sí? Y Nos permite Tener Una experiencia Offline Y a partir de ahí Ustedes lo que pueden hacer Es Utilizar Diferentes herramientas Manejar un fetch Cachear Diferentes archivos Etcé Y en este caso De nuevo Además de PWA Builder Les recomiendo Muchísimo Workbox ¿Sí? Workbox Es otra herramienta Que también Funciona Muy bien Y que de hecho Ya para Tópicos Un poco más Avanzados Está buenísimo Que lo Que lo Tomeen un poco Pero Para este tema De service worker Me gusta mucho PWA Builder Una herramienta Que Funciona muy bien Y que de hecho Les cuento Un chisme Microsoft Y Google Lo que están haciendo Están tratando De Tirar para adelante Con las PWA Y una de las Formas Que Una web app Tiene que estar Instalada Perdón Tiene que Aparecer en la Play Store Es Cumpliendo ciertos requisitos ¿Sí? Y esto es algo Súper nuevo Entonces ahora La gente De Google Y Microsoft Están tratando De ver Cuáles son Las maneras De validar Una PWA Y una de esas Formas Es utilizando Esta herramienta Así que Échenle Un vistazo Y La conclusión De todo esto Es Mantenga A su usuario Feliz Esto Es Súper Importante Pero De nada Sirve Empezar A utilizar Tecnología Sin una Estrategia O sin Tener en cuenta Las diferentes Condiciones No necesariamente Tenemos que ir A una estrategia Súper avanzada Y catear Todos los archivos Etcétera Etcétera Simplemente Con avisarle Al usuario ¿Sí? Que No tiene más Conexión Cuántas veces Estamos En alguna Web Y Seguimos Queriendo Interactuar Y Nos damos Cuenta Que Al final Perdimos Lo que Estábamos Haciendo O lo que sea Porque simplemente No hay conexión Entonces Es importante Por lo menos Avisarle Al usuario Que No hay Conexión Entonces Y otra cosa Que les quiero Dejar Es que Como bien Me habían Me habían preguntado Hay diferentes Estrategias De Caching Y de Offline Y etcétera Y una de las cosas Importantes Es por ejemplo Mostrar El contenido Que importa Primero O sea Si tenemos Una web app Que tiene Bastante Contenido Y por lo menos Hacerle Al usuario Entender Que es como Un Como Un poco Engañoso Porque la página No se terminó De Cargar Pero sin embargo Mostramos un par De imágenes El marco Hacemos que la página Sea interactiva De manera fácil Entonces el usuario Dice Uy Que rápido Que es Aunque Todavía no se terminó De cargar La página Entonces Da esa impresión De que Nuestra página Es incluso Más rápida De lo que es ¿Sí? Les voy a dejar Esto Es de Un libro Que está súper bueno Que se los voy a mostrar ahora Pero Quiero que Les quede Estos Estos conceptos También De cómo Hacer Una estrategia De experiencia Offline ¿Sí? Y Más recursos Para ustedes Ese es el Cold Lab ¿Sí? Está paso a paso Lo que Hicimos Hace un ratito Además de esto Si les gustaría Tener Esta misma charla Pero En 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 algún Posteo O algo por el estilo Sigan En Medium A Something Internet Que ahora estoy poniendo Cualquiera de nuestros artículos Los estoy traduciendo al español Así también llegamos A la comunidad También recomiendo mucho La La página De MDN ¿Sí? Que es Una de las mejores referencias En cuestión Web ¿Sí? Hay un apartado Que es de Progressive Web Apps Donde van a ver Todo esto Y más Un montón de cosas Y que también Si cruzamos los dedos Pronto vamos a tener Contenido en español Fíjense en la W3C Que es La que rige los estándares De todo esto Y que constantemente Está viendo Cuáles son Las primeras Las buenas prácticas Para la estrategia Offline Y este es el libro Que les comentaba ¿Sí? Que es Progressive Web Apps Book Apart Está muy bueno Hay ejemplos De un montón De service workers Y demás Está en inglés Pero bueno La idea es que También Voy a tratar De De Poner un poco De este conocimiento A artículos Para ustedes Pero bueno Si quieren tenerlo Como referencia Para el código Y demás Está buenísimo Así que tienen Todas las herramientas Para ponerse las pilas Y por último Ni más ni menos A ver ¿Qué más? De nuevo Todo esto que les comenté Es para hacer Un mundo mejor Un mundo ideal Para A lo aladino Sigan las buenas Prácticas ¿Sí? Porque al final Nosotros Estamos haciendo Un producto Para el usuario No para nosotros Que en general Tenemos Un poco Quizás nos gusta Tener la última tecnología Tenemos los recursos Ideales Pero al final El que va a utilizar Nuestro producto Es el usuario Entonces Pongámosnos En el papel Del usuario Y tratemos De que el usuario Tenga una buena experiencia No importa el dispositivo Que tenga O donde se encuentre O la conexión ¿Sí? Sigamos buenas prácticas Y por último Déjenme Pedirles Un favorcito ¿Sí? Sé que esta es una comunidad Súper solidaria Así que Si Saben de alguien Que pueden dar Plasma Es para un familiar Estamos Buscando Dadores De plasma ¿Sí? Les dejo los datos Así que Si lo pueden compartir Seguramente también Lo voy a subir A las redes sociales Y demás Agradezco Un montón Así que bueno Espero Que Se hayan divertido Un poco Hayan aprendido Un poco De service worker Hayan aprendido Que glitch Les gusta dormir Y que también Acá también Hay problemas De conexión Y que bueno Que cualquier consulta Que tengan Pueden dejar Sus comentarios O ya sea De service worker De PWA O de cualquiera De las tecnologías Que ustedes Están trabajando Ahora Y Nada Espero que Les haya gustado Vamos a ver Si los chicos Están disponibles Mientras Espero consultas O Cualquier comentario Que tengan por ahí Gracias Estamos En vivo Hola Cami Hola ¿Cómo estás? Volvió Cami Muy bien Bueno Gracias Laura Por la charla Aprovechemos Mientras Damos un pequeño Cierra a esto Que Si tienen preguntas Para Laura Este es el momento De enviarlas Al Enviarlas al chat Así que Nada Mientras la despedimos A Laura Podemos ir leyendo Eso Comentarios Random Por ahí Síganos En Twitter Tiene que haber Abajo del vivo Siempre quise decir esto Y nunca lo dije Acá abajo Para que Si yo hago Por abajo Está Ale Claro De verdad Abajo de Ale Listo Perfecto Está el botón De suscribirse Al canal Para el vivo Para que se enteren Los próximos eventos Síganos en Twitter Que la cuenta es Arroba MeetupJSR Que está Mati ahí Prendido fuego Tweeteando Y difundiendo Las cosas Que estamos haciendo Ahora Así que Nada Gracias Laura Por 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 Sí Sí Ale Laura Estaban diciendo Dónde te pueden Contactar A vos Para hacer Te preguntas Sí Para hacer No hay preguntas Lo mejor es Twitter Sí This is Lala Ok Porque Me hice Hice como Lo famoso Como decimos No sé si Lo estábamos hablando Antes en público Esto Bueno Secretos de backstage Después Lo ponemos en los comentarios O también lo tuiteamos Así que Estén pendientes Sí Voy a poner En Twitter Material Sí El Colab Y en algún momento Igual me gustaría Hacer el paso a paso En video Así que Próximamente Y cualquier comentario Lo que necesiten Me puede contactar Por ahí Mis redes sociales Son esas Así que Joy Joya Perfecto Cami Hola ¿Cómo están a todos? Espero que nos sigan viendo Nada Gracias Laura Por quedarte despierta Hace tan tarde Sé que la gente Te va a dar Sí Lo peor Saben que Mis auriculares Están conectados A mi computadora No están No los estoy usando Pero estaba En la computadora Y quedé Nada Gracias Laura Por quedarte despierta Hasta tan tarde Eso decía Sé que Londres Es una ciudad Temprana Así que bueno Nada Y a nosotras Nos gusta Trasnochar Muy pocas ciudades Tenemos La misma En cualquier momento Me estoy tomando el té A las seis de la tarde Ya sé Bueno Bueno Y sí Bueno Gracias Laura Te despedimos Le avisamos de paso A Seba Que se vaya preparando Que ya lo vamos A meter Al Al Y La Le queríamos agradecer A Pekas Que nos está mirando Que es la diseñadora Estrella De las comunidades Así que Si tienen una comunidad Pekas siempre Nos pueden salvar Las papas Como nosotras Que nos hizo Este fondo tan lindo Que ven detrás De nuestras caras Y las placas Y en general Para tirarle más trabajo Todavía Sí Para tirarle más trabajo Pobre Pekas Pero gracias Gracias en serio Porque es como Si las cosas Más o menos Se ven bien Es porque probablemente Ella nos dio una mano Y es una Es una persona Súper generosa Y le agradecemos Que nos dé una mano Bueno Les parece que Invitemos a Seba A ver si está por aquí Acá lo veo Ahí está Hola Seba Está No se escucha No Ahí está Ahora sí Debería estar Hola ¿Me escuchas? Sí Ahora sí ¿Cómo te va Seba? Bien Todo bien ¿Nervioso? Un poco Creo que es como Perdón Pero es como La peor pregunta Que te podría hacer En este momento Pero yo también Estoy nervioso Con lo cual Es como Está bueno Que todos Estemos igual Me parece Che No sé No sé si Tengo otra Compu Porque no tenía Otro monitor Sí Es raro Te estás viendo Te estás viendo Doble Es raro Cuando Bueno Seba Nos querés contar Un poquito De vos Yo No te conozco En un ambiente técnico Te conozco Jugando al fútbol Que es como Raro Pero nada Te gustaría Contarnos un poquito Acerca de vos Y Nada Bueno Hace 12 años Más o menos ya Recibí de diseñador gráfico Y más o menos En esa época Empecé a trabajar En una empresa De tecnología De ahí a esta parte Estuve trabajando En varios roles Diferentes En productos En diseño Hace un año y medio Más o menos Empecé como el cambio Para la unidad Más Más de lleno En front-end Y Bueno Un poco Lo que trato de hacer Es como Un poco lo que dice Ahí La presentación Es Unir El diseño Al desarrollo Y ser un puente Entre los dos equipos Y en eso En ese camino Este video Ok Buenísimo Bueno No sé si los chicos Tienen algo en particular Ahí está Lisandro Hola Lisandro Desde chiquito Lo hacemos youtuber Que venga miso también ¿Y dónde está miso Y orton Todos Todos Necesitamos Necesitamos Salir Están descansando Están durmiendo Por ahora La hora de la fiesta ¿Tienen el horario De Londres? Sí Tienen la hora De Londres De Londres Qué loco Dato Dato curioso Luzi 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 Que en el chat Apareció Leandro Echeverría Que dijo Que te conocía Desde despegar O lo que sí puede ser A mí No Creo que no No sé En despegar No trabajé Ah, bueno Ok Bueno Les parece Si lo dejamos a Seba Si nos presenta Con su charla Te ponga la placa Seba Y después Te dejamos Gracias por sumarte Y nada Después cuando termines Avisamos Y volvemos Y charlamos Un poquito más Vale, perfecto Bueno Como estábamos Hablando recién Vamos a estar Hablando un poquito De sistemas de diseño Y cómo Esto ayuda A unir A los equipos De diseño y desarrollo Bueno Ya hablamos un poquito De mí Soy Seba Selonka En Twitter Soy diseñador Hace un año Y más o menos Estoy trabajando Más del lado Del front Y mi experiencia En este tiempo Fue sobre todo Trabajando Con estos Sistemas de diseño Armando un poco La parte Del lado del diseño Digamos Con Sketch Figma Y llevando A componente Todo esto Bueno Un poco la agenda De lo que vamos a hablar Qué es un design system Para qué sirve Cómo mejorar O cómo mejora Esto La comunicación Entre los equipos De diseño Y desarrollo Cuál sería Un flujo De trabajo ideal Si este existe Voy a hacer Una pseudo demo Para Para que Los que no saben Nada de nada Puedan ver Un poquito Las ventajas De trabajar De esta manera Y si quieren Hacer preguntas Primero ¿Qué es un design system? Bueno En el fin de semana Litié Sobre esto Hice una especie De pull Porque Lo que me pasó En todo este tiempo Trabajando Es que Creo que todavía No existe Una palabra Para definirlo En algunos lugares Te dicen Ni siquiera en algunos lugares Dependiendo de la persona Te habla de design system De StaiBite UI library Hay muchas maneras De nombrarlo Lo que Quiero contar Sobre todo Es que Más allá del nombre Que le pongamos Lo que quiero hablar Es de Cómo Estas herramientas O esta Metodología Esta forma De trabajar Hacen que La comunicación Entre estos dos Equipos De desarrollo Y diseño Sean Un poquito Menos Complicadas Digamos Bueno Los diseños Los sistemas De diseño Como tal Existen hace mucho tiempo Como les decía Yo vengo Del mundo Del diseño Gráfico Y Los sistemas De diseño Son algo Bastante Usual Probablemente Haya más viejos Pero traje este Porque probablemente Todos hayan visto El mapa Del Subte de Londres Que es un Primer approach A tener un sistema De cómo mostrar Las cosas Y cómo identificarlas Usando Ángulos En determinados Valores Elementos Muy concretos Colores muy concretos La idea Fue evolucionando Y en el año 86 Aproximadamente Apareció esta herramienta Quark Express Que lo que hace O lo que hacía Servía para Editar Revistas Básicamente En esa época No había web Así que Lo que más Salía En el mundo De diseño Era hacer Hacer revistas Acá Lo que Yo trabajé Con esto Cuando estaba Empezando En la facu Lo que te hacía O lo que te permitía Hacer era tener Lo que llamaban Páginas maestras Donde vos tenías Donde vos tenías un layout Definido Varios layout Definidos Definido El tipo de página Que querías tener Estilos compartidos Para títulos Cuerpos de tipografía Etcétera Y esto obviamente Evolucionó Y a principios De los 2000 Con el surgimiento Así fuerte De la web Como la conocemos Hoy El tema De las interfaces Digitales Acá Bueno Muestro Lo que sería Un Style Guide Design System Como quieran decirlo Más moderno Quizá Pero bueno Más allá de eso A partir De los Del principio De los 2000 Se empezó A pensar O a tener Ideas De esto Y con el tiempo Creo Esto es Medio opinión personal Pero creo que Mucho de esto Que se venía trabajando Del lado Del diseño De la arquitectura De otras De otras jamas Se fue trayendo Para acá Y bueno La idea O lo que quiero contar Ahora es Un poquito Para qué sirve Principalmente Creo que tiene Tres objetivos Hay más Pero No voy a enfocar En estos La primera Que creo que Es la más importante Es Que nos da Una coherencia A través de toda La aplicación O el sistema Esto hace Esto hace que La experiencia De los usuarios Sea mejor Que La La usabilidad La forma De usar Una aplicación En una web Sea Mucho más intuitiva Porque Porque el usuario No tiene que estar Aprendiendo Todo el tiempo Que hacer Por otro lado Tiene el tema Este De velocidad De desarrollo Porque al usar Componentes Y elementos Que se repiten En distintos lugares De la interfaz Se acelera La forma De trabajar Y es más sencillo Armar No sé Pantallas O Elementos nuevos Y por último No es El orden No es por importancia Pero El tema De mejorar La comunicación Entre los equipos De diseño De Zahawio Que es lo que mencioné Al principio Que si bien Puede parecer Algo secundario En experiencia En general Siempre fue El principal problema De todo esto La comunicación Entre el diseño Sí Diseño De Zahawio Algunos problemas Y Algunas posibles Soluciones Por un lado Quería hablar De lo que era El mundo Hasta hace unos Cinco o seis años Calculo Quizá un poquito menos Que estaba bien Delimitado Lo que eran Las herramientas De diseño Por un lado Las herramientas De código De Zahawio Por el otro Cuando vos tenías Quizá estos son muy nuevos Pero estaba Illustrator Estaba Fireworks Bueno Había distintos Distintas tools Que se encargaban De armar El diseño Como si iba a haber Una pantalla Y quedaban ahí Por el otro lado Estaban Las herramientas Que usaban Los desarrolladores O que usan Los desarrolladores Pero en el medio Había un abismo Una grieta Acá bueno Un poco Lo puse en palabras Esto Las herramientas Que estaban A la izquierda En la pantalla anterior Sobre todo Generaban Lo que era La UI Y por el otro lado Estaba El código Duro Que era para Para hacer andar La aplicación En el medio Y ahí Medio En un hibri Una cosa medio Difícil Y que con el tiempo Fue mejorando Quedaba El traspaso De diseño De Zahawio De producto De Zahawio Y cómo Ese traspaso Se veía reflejado Del lado Del código Con el tiempo Quizás En 3-4 años Creo yo Empezaron a surgir Herramientas nuevas Como Zeppelin O InDesign Perdón InVision Del lado Más de diseño Y Style Guidance O Storybook Del lado Más de desarrollo Para facilitar La presentación De estos elementos Así es que Lo que antes Era una grieta Ahora pasó a ser Como una cosa Un poquito más híbrida Que hace que El traspaso De diseño De desarrollo Sea por un lado Más simple Y por otro lado Un poco más dinámico Ahora Esto Hace que haya Un flujo De trabajo ideal O Es lo mismo Que antes La respuesta corta Es No No hay un flujo De trabajo ideal No existe una metodología Que encaje bien Para todos Más bien Lo que hay Bueno Me avancé Un poquito De slide Pero bueno He sido Con la idea Lo que hay Es más que nada Una forma de trabajar Que hace que Se vaya Se vaya Adaptando Al tipo De producto De proyecto En el que Estés laburando O sea No es lo mismo Trabajar En web Que en mobile O en todas Las plataformas En equipos Que están distribuidos Por tecnología Hay muchas opciones En esto La idea De esta charla No es Profundizar en eso Pero bueno Para mencionarlo Creo que está bueno Como una idea Principal O inicial Creo que si no tenés Mucha idea Por dónde empezar Atomic design Es un Buen punto De partida No sé Si todos Lo conocen Pero atomic design Lo que hace Es proponer Una separación De elementos De la UI En átomos Moleculas Organismos Bueno Templates Y páginas Sobre todo Lo que más me interesa A mí de esto Y en general Con lo que más trabajé Son los átomos Las moléculas En algunos casos Organismos Para ponerlo así Como en palabras Un poquito más simples Imagínense Un input Con un label El label Sería un átomo El input Sería otro átomo Y una molécula Sería el conjunto De los dos Esto Como les decía antes Que es un buen Punto de partida Porque ponen Palabras Y facilita La comunicación Entre los dos equipos Es más fácil Hablar con un diseñador Y proponer Qué es un átomo Qué es una molécula O cómo van a trabajar Con eso Que hablar en el aire Entonces Como punto de partida Si no tienen Ninguna experiencia O están empezando Un sistema de diseño Probablemente Esto sea una buena opción Después Otra pregunta La pregunta que siempre surge Es si primero Hay que diseñar Todo O primero Hay que hacer Todos los componentes O si los componentes Vienen del lado De diseño Bueno Yo creo que lo más Importante acá Es iterar Nunca A la primera Vas a tener Todo bien Siempre vas a necesitar Hacer cambios Hacer actualizaciones En los componentes Agregar casos de uso Que no se habían contemplado Porque No sé Porque no estaban En las pantallas Porque La aplicación creció Y tiene secciones nuevas Por el motivo que sea Siempre vas a estar iterando Y siempre vas a estar mejorando Porque también Es un tema De Cómo evoluciona La aplicación Cómo evoluciona El equipo Entonces Yo creo que Lo más importante De De trabajar Con Este sistema Esta metodología Es iterar Iterar todo el tiempo Y tener en la cabeza Que es parte del trabajo Digamos Creo que eso tiene que quedar claro Para todo el equipo Que no hay Un mundo camino Y que Nunca Vas a tener La versión final Entre debillas Siempre vas a estar Relaborando cosas Para mejorar O cambiar Lo que ya hiciste La otra Cosa muy importante Es la adaptación Acá ¿Qué quiero decir con eso? Encontrar la granularidad Adecuada Porque Volviendo al tema De Atomic Design Si vos no tenés Un uso De un label solo O un input solo Tener como átomos Esas dos cosas Individualmente Quizás no tiene mucho sentido Y tu átomo Vas a hacer Esos dos componentes juntos Y así Bueno Con cosas más Más grandes Quizás No sé Una navegación Entender En qué momento Hacer ese split Entre El código De la navegación Y Cada elemento De la navegación O lo que sea Pero bueno Creo que parte Del trabajo Y el aprendizaje A partir de la experiencia Que vas teniendo Con ese sistema En particular Es Ir encontrando Esta granularidad Que te sirva a vos Para trabajar O sea No hay una forma Mejor o peor Sino La que te sirva Eso creo que Es un mensaje Bastante Importante Digamos Porque Si no Muchas veces Tratás demasiado De una metodología Que por lo que sea No te está sirviendo O Por el contrario Te está yendo De mambo Y estás haciendo Guay cosas Y no tenés Un patrón Ni una forma De definir las cosas Creo que Uno de los secretos De todo esto Es tener un equilibrio Donde todos Los participantes Del equipo Estén de acuerdo Digamos No podés hacer algo Que No sé Que los diseñadores No estén de acuerdo O al revés Que los diseñadores Propongan cosas Que después No se pueden implementar Entonces Ese equilibrio Y esa granularidad Entre los elementos Y Y las partes De la UI Es clave Creo en todo esto Bueno Ahora Voy a hacer una Muy breve demo Para mostrar Un poquito Lo que es Tiene Dos partes Esto Por un lado Voy a mostrar Storybook Usé Como ejemplo De la misma aplicación Donde Acá podemos ver Los distintos elementos Que están A través De De todas De todos los slides Es bastante sencillo Pero bueno A fines prácticos Creo que sirve Bueno Por un lado Está Storybook Que es Uno de estos De estas herramientas Nuevas Que te permiten Poner De una forma visual Digamos Los componentes En un estado Individual No me sale la palabra Ahora Pero bueno Que están como Aislados Esto hace Esto hace Que vos Puedas compartir Esto con El equipo De diseño Que ellos Puedan chequear No sé Si la tipografía Está bien El tamaño Está bien Las márgenes Lo que sea Están como ellos Lo habían pensado Y se puede ir Interando bastante fácil Y rápido Sobre esto Sin necesidad De estar viendo Todo el tiempo El código En la aplicación Otra cosa Que tiene Bueno Storybook Es que tiene Un montón De plugins Donde vos Podés agregar Documentación Acá No tengo nada Pero bueno Está la posibilidad De no solo Mostrar el componente Sino Agregar Cómo se usa Qué propiedades Tiene También tenés La posibilidad De ver el código Después Hay uno Que está muy bueno Que es Chequear La accesibilidad Del componente En este caso Muestra que Pasó todo Que no tiene Ningún problema Y Y bueno Por un lado está esto Por el otro lado Lo que les quería mostrar Es El código en sí Para eso Lo que voy a hacer Es una cosa Bastante sencilla Pero que Va a ser Impactante Que es esto De poner De cambiar El color De los títulos Esto lo que va a hacer Es Cambiar El color En todos los títulos H1 Que estoy usando Lo que hace O lo que quiero mostrar Es un poco La flexibilidad Que te da esto Para hacer cambios Trabajar con componentes Quizás Muchos de ustedes Ya vienen trabajando En desarrollos Hace mucho tiempo Y Es algo que Hacen Habitualmente Pero Creo que Lo bueno Que tienen Estas herramientas Es que Acercaron Todo este Mindset Al Diseño Cosa que Había quedado Un poco Ejelegada A pesar de Esto que hablaba Antes de Quark Y todas las herramientas Que eran Para diseño Editorial Después Por otro lado Lo que les quería Mostrar Es De las preguntas A Carmen Como un Mini Como un slide Más Donde es Para mostrar Más que nada Lo fácil Que podría ser Generar una pantalla Nueva Teniendo todos Los componentes Definidos Entonces acá Tendríamos Esta pantalla Nueva Y si yo hago Algún cambio En alguno De los componentes No sé Automáticamente Lo voy a ver Reflejado Y no solamente Lo voy a ver Reflejado En esta pantalla Que es nueva Sino que Lo voy a ver En todas Cuando en este caso La imagen Creo que está En esta Entonces De esta manera Nos aseguramos Lo que decía antes Una consistencia Entre todos Los elementos De la UI Y La posibilidad De Acelerar El proceso De desarrollo A la vez Que nos permite Comunicarnos De una manera Bastante simple Con el equipo De diseño Que Es algo Que también No sé Estaba Estaba buena Yo no sé Al principio Cuando estaba Trabajando En 2010 2012 Todo esto No había Forma de verlo La única Forma era Implementar Lo que se estaba Haciendo Lo que se quería Hacer De última Podía Componentizar Lo que sea Pero solo Lo podías ver En vivo Por decirlo así En la aplicación Y creo que eso Ese cambio Ese switch Es súper importante Y le dio Como un boost A todo lo que es Esto De compartir Los diseños En general Entre ambos equipos Bueno Eso es todo Creo que fui Medio rápido Y Bueno Si tienen alguna Pregunta O si Quieren que Contase algo Acá estoy Cris Creo que Está Sí Ahora sí Tardé un segundito En darme cuenta Nada Gracias Seba Por la charla Estuvo muy bueno Me gustó que te animaste A curar un poco De live coding Ahí Que siempre es como Peligroso De hacer Más que nada Porque cualquier cosa Que puede salir mal Te puede jugar Una bala pasada Y me gustó que te animaste A Te animaste A Duro 10 minutos Sí Bueno Si tienen preguntas Para Para Seba Este es el momento Aprovechen La cajita De comentarios Para Hacer una pregunta Vamos a estar atentos A Si eso pasa Por lo que Vean Ahí lo que le preguntaban No era que lo conocían Sino que le preguntaban Si él conocía El sistema De despegar El sistema De diseño Que hizo despegar Ahora No 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 lo conozco No lo conozco No lo he dicho Excelente Bueno A ver Esperemos un cachito más A ver si Cae alguna otra pregunta O comentario Pero Nada Si no se va Muchas gracias Muy buena la charla A mí me gustó Una cosa que a mí me pasó En mi anterior trabajo De Trabajar con un storybook Y demás Y como La parte Que me pareció más difícil Es un poco La parte La parte no técnica Digamos Del storybook Que es justamente Un poco La coordinación La comunicación Entre equipos Y todas Cuestiones Que tengan que ver Más con Con la relación De las personas Y Como cualquier trabajo El storybook De alguna manera Es una herramienta Es un medio Pero siempre La comunicación A veces Muchas veces Es lo que falla Y en cómo Digamos Y en cómo Los equipos Lo entienden Y lo pueden trabajar Pero definitivamente Es una herramienta Que está re buena Porque muchas veces Lo que pasa Es que Los componentes O los errores Que se encuentran Como en producción También lo podés Reproducir a través Del storybook Entonces Como que Está bueno Tomar esa etapa Como una etapa En la que realmente Los componentes Se pueden testear Y se pueden Debaggear Y entender Cómo es que se van A comportar En producción El día de mañana Creo que había Alguna pregunta Por ahí De Marcos Que decía Como ¿Qué sistema De diseño Recomendabas Si es que Conoces alguno? Sí No sé Qué sé yo Depende mucho Del tipo De proyecto Que sea Si vos estás Trabajando En algo Hay un montón La verdad Es que No sé Una Para recomendar Pero Hay un montón Dando vueltas Algunas mejores Que otras Y más mantenidas Que otras Pero Hay varias Quizás En ese caso El trabajo El trabajo Más grande Más difícil Es coordinar Un poco Lo decía Cris Con el equipo De diseño Y que el equipo De diseño Trabaje Teniendo en cuenta Esos Los patrones O el sistema De diseño Que tenga Esa librería Esa librería Si estás Haciendo algo Más ad hoc Y vos estás Trabajando Con el equipo De diseño En algo Que vas a hacer De cero Es el trabajo Lo necesario Hay que ponerse De acuerdo En cualquier cosa Vamos a tomar Como base Pero Es más Flexible En el otro caso Vos tenés que adaptarte 100% A la librería O Lo más posible A la librería Porque si Tienes que hacer Un cambio Te va a costar Bastante Claro Además Que Cris Comentaba De Las partes Que se vuelven Difíciles Me parece Que tiene sentido Con En qué contexto Tienen Mayor beneficio Estos sistemas De diseño Entre Más numeroso Sea una empresa Por ahí O más Devs Por ejemplo Es donde más beneficios Se encuentra En esto de O La importancia De poder Reutilizar Un componente Que No sé Viene Un drop down O lo que sea Por ahí Es una Empresa chiquita Capaz que No tenés Tanta relevancia En Reutilizar Algo así Pero si tenés 1500 devs Se vuelve Un tema Sí Es lo más fácil De controlar Por dónde anda El componente Pues si son Tres personas Y hay algún problema Es fácil De encontrar O lo hablas Y ya está Si son Diez equipos Tocando diez partes Distintas De la aplicación Si no está bien Armado eso Se puede Complicar bastante Y quién es responsable También de cada uno De estos storybooks De cada uno De estos componentes El ownership De quién Cómo se hace El release Empieza A complejarse De eso no hablé Nada Pero si tiene Tiene un poco De ver también Con el tipo De proyecto Y Sí De empresa Si Hay muchas formas Esto en particular Que es una demo Chiquitita Yo estaba armado Adentro del mismo Repositorio Pero En la empresa Donde elaboraba antes Eso era un Repositorio suelto Que se exportaba A MTM Y cada Cada producto Lo importaba Con la versión Que necesitaba O los componentes Que necesitaba Eso Eso va a depender Mucho De un montón De cosas Si Si Necesitas Mantener versiones Por componente Quizás Hay muchas Variables Pero Pero si Eso es algo Bien Es parte De lo que Tienes que pensar O ir iterando Quizás al principio Pensás que te va a alcanzar Con Contrarlo dentro De un repositorio O lo que sea Y Yo Me gusta que Martín Una foto De perfil De una cremona Me gusta Me gusta Que la cremona El nuevo integrante La cremona Bueno Nada Gracias Seba Te agradecemos Mucho La charla Y que te hayas Copado En participar No se vayan Que hay Sí No se vayan Que ahora Vamos a Vamos a hacer El cajón De siempre Con lo cual A Seba sí Déjalo ir A Seba sí Lo vamos a dejar Ir Seba De nuevo Por última vez Te agradecí Muchas veces Nada Esperamos Tenerte Pronto De nuevo Bueno Muchas gracias Un abrazo Aplausos virtuales Me da como cosa Como sacar a alguien Del stream Es como que De repente Desaparece Y se borra Baneado Sí Baneado Parece una cosa así Me gustaría que desaparezca Se vaya un poco más levemente Bueno Che Les parece Si Si pasamos A la parte Del cajud Alguien se opone Dale Dale Perfecto Bueno Voy a agregar acá en pantalla Básicamente Uno de los últimos slides Lo que les decimos ahora Para personas que Se suman por primera vez Siempre lo que hacíamos En los eventos Es jugar a un pequeño cajud Que es un juego De rapidez Y de preguntas y respuestas Que lo juegan con sus teléfonos Con lo cual Lo que ahora Les estamos pidiendo En este momento Es que escaneen ese QR Con su teléfono celular O ahora mismo Voy a mandar el link Al cajud Como un comentario En el vivo Que también lo podrían cliquear Y lo que van a tener Ahí Básicamente es acceso A una especie de De cuestionario De preguntas y respuestas Sobre el evento Que acaba de ocurrir Y preguntas random Sobre Meetup.js En general Que están 100% pensadas A manera de trampa Para que se equivoquen Y para que Se enojen con nosotros Y Al final de eso Vamos a mostrar Un podio De las personas Que hayan ganado Espero que juegue De nuevo a Steve Jobs Claro Siempre hay como personajes Que después no podemos ubicar Para felicitarlos A ver quién ganó Porque la gente Se pone en nombres Ficticios Podemos ver Quienes están jugando Sí, podemos ver Quienes están jugando Para lo que te iba a decir Es ahora Tiene que sonar la musiquita Si querés te canto Esperá Voy a hacer una cosa Que va a ser Steve Jobs Chicos Voy a controlar Gracias Steve Jobs Por venir Voy a controlar Un timer Les parece De 10 minutos A partir de ahora Listos Ya está corriendo Con lo cual Voy a dejar Más o menos 10, 12 minutos Para que Durante este tiempo Mientras nosotros Hablamos de la vida No, vos propusiste Un tema Yo no estudié Pero los chicos No me puse el tema Así que ahora Tenés que hablar de eso Lo entiendo mucho Si no vas a tener Que a Paula Una charla Para el Vita Pro Y vas a hablar de eso ¿Ustedes se acuerdan De lo que dije hoy En el chat? Sí, sí ¿Leyeron algo? ¿Vieron algo? ¿Se sorprendieron? ¿Quieren dar contexto Sobre la situación? Leí No leí Mucho más De lo que En las redes sociales Paren Digan cuál es El tópico De este momento De estos 10 minutos Porque yo no sé Ni cómo estamos A mí me gustaría Nombrarlo como El miedo Que se generó En las redes sociales Por el tema De GPT-3 Que nada Es una tecnología Bastante nueva Que salió En estos días Que viene Como en todo Todo lo que tenga Que ver Con un avance En lo que sea Inteligencia artificial Es algo que siempre Viene a destruirnos Y a eliminarnos Y me dio La risa Pero si ya tenemos El COVID Para eso Es verdad Ya tenemos El COVID ¿Por qué Tienen más cosas Que nos quieren Eliminar del mundo? Es verdad ¿A ustedes Les parece Digamos que Algún avance Que pueda haber Con este tipo De cosas Particularmente En algún caso Les parece Que va a mejorar O empeorar O empeorar Mucho Algo? Esperá Preguntá Al chat Si todos Lo vieron Y si no Mostramos Mostramos Ahí Una de las Demos Que Todos Saben Que Es GPT3 ¿Lo querés Explicar? No 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 Hoy Que íbamos A hablar De eso Y me Dice Yo lo dije Como algo Y yo le dije Bueno Y vos A ver Hiciste la tarea ¿Sabés Que es GPT3? No No sé GPT3 Y yo le dije ¿De qué se trata Eso? Y me Dice Este es el video Que vimos El otro día Ajá Tipo Dime videos De YouTube Alguien dice No Gabriel Llegaste En el momento Propicio Para jugar Jugar Unite al Cajut Gabriel Por favor Escaneá Para la mesa Decirle que llegamos Para la mesa Que ya no terminamos Las empanadas Que todavía Por ahí queda Alguna cerveza En tu heladera Sí Hermoso Bueno Básicamente Digamos Por lo que yo entendí De toda esta cuestión De GPT3 Es como una nueva versión Eso es el 3 Antes había una 2 Y supongo que hubo Una versión 1 De un modelo De Tampoco es que estoy hablando Sobre algo que conozco mucho Estoy intentando dar un contexto Y vos me estás prendiendo fuego Adelante Esto es Estar con Camus Y básicamente es como Un modelo nuevo De esta versión De inteligencia artificial Que evidentemente Permite conocer un montón de cosas Y por lo que estuve viendo Es no solamente Súper poderoso Sino que El dataset Con el cual Alimentaron Esa fuente De Esta fuente De inteligencia artificial Es con un montón De información Con la cual Puede hacer O es capaz De poder hacer Un montón de cosas Desde No sé He visto como Prototipos De Plugins De Figma Que es un programa Que sirve para Prototipar UIs Con lo cual Vos podés redactar En un lenguaje natural Qué es lo que crees Y esto lo puede O bien Programar O bien diseñar Esos componentes Y podés generar Un montón de cosas Que a mí Digamos Más allá de eso Como La idea De Tener para mí Como algo Que entienda Un lenguaje natural Y pueda generar Algo más Me parece que es Como súper poderoso Y yo Lo primero que pensé Fue como No sé Tener algo Que sea súper largo De leer Como No sé Una especie De contrato O ese tipo de cosas Que tenga 500 páginas Y que le puedo pedir Que me lo resuma Por ejemplo Como que me imaginé Cosas así En las cuales Digamos Me podría ayudar Un montón En resumir Un tiempo Que aparte Nada Entendemos que siempre Como una máquina En general Esas cosas Las puedo hacer No solamente más rápido Sino capaz Mejor que vos Por ahí No sé Si Que te lo resuma Porque Debería cambiar Entre qué es importante Vos De un contrato Para vos Cris O para Mate O lo que sea Pero capaz No sé Preguntarle cosas Así Tipo random De un contrato Che Leete el contrato Que me mandaron Acá Con este contrato Voy a poder Trabajar para No sé Una tal empresa Dentro de los próximos Tres meses Que te responda Así En el momento Eso sería Medio Medio loco Sí No, que estuve viendo Que hubo muchas demos De lo que podía ser De generar UIs Pobre Silvio De generar imágenes Y demás Pero también hubo una persona Que mostró como La falencia Que tenía todavía Por ejemplo Le empezaron a hacer preguntas De cuántos ojos Tiene un gato Y le decía dos Pero después Le decían preguntas Como cuántos ojos Tiene una escoba Por ejemplo Y decía uno Entonces Ahí le encontró Como Que es muy bueno Es muy potente Pero todavía no es algo Perfecto Digamos Tiene mucho para Para trabajar Vos todavía no conocemos Las escobas Como las conoce El sistema Claro Capaz realmente Tienen un ojo Y nosotros No lo vemos Lo están teniendo mejor Quedan cuatro minutos Más o menos Con lo cual Esperamos que estén Disfrutando De las preguntas capciosas Que tiene el Cajut Hay un chico Que ahí Ya spoileó Tiró un spoiler De cómo había salido De que Preguntas capciosas Lo habían engañado Muy bien Me gusta Me gusta Por lo que veo Creo que jugaron Más o menos Cerca de 20 personas Por el momento SLEIT Sí, estaba ese leite Jugando por ahí ¿Qué te iba a decir? Iba a decir otra cosa más Que una cosa que me pasó Me acuerdo con No me acuerdo cuál fue El anterior trend De inteligencia artificial Y cosas que Que surgieron así Como Che, esto realmente Es algo que va a cambiar Bastante Es como ¿En qué lugar Quedás vos Como persona Que tiene ese conocimiento? Como A partir de ahora ¿Qué es lo que pasa? No sé si vieron Por ejemplo Había uno Uno No sé si era un video Un gif De Una persona Que escribía Básicamente Algo que quería Consultar sobre una base De datos Y esta inteligencia artificial Les respondía Como con la consulta ¿No? Entonces Sí, exacto Que lo que yo me quedo Pensando ahí Es como Bueno, está bien O sea Esta herramienta Es capaz de poder Generar eso Ok, bueno Pero alguien Como Necesita operarla Y ya no es necesario Como tu conocimiento técnico Y quizás La barrera se rompa Un montón Al sentido de decir Creo que Si vos tenés una idea Y querés conocer No sé cuántos usuarios Tuviste en tu día No es necesario Que tengas el conocimiento técnico Para poder hacer Una query a la base de datos Y entenderlo Sino que más bien Es simplemente Tener la curiosidad De poder saberlo Y que algo Te lo pueda responder Con lo cual Mi punto sería Como Está bien Si extrapolo esta idea La llevo a otro punto ¿Qué estudiaría? ¿No? Es como Si esto fuera realmente Una cosa Que hoy las empresas Lo usan Y tengo 17 años ¿Qué estudio? ¿O qué hago? Porque es básicamente Aprender a usar una herramienta Digamos Lo que vos planteás Va, no sé Me parece a mí Es que justamente Dijiste que Traduce algo Que vos estás planteando Por ahí En texto Pero llegar A Parte de Nuestro trabajo Creo Y una parte importante Es llegar a Esa decisión De qué Querés en texto Inclusive No sé Si querés ir Por una base De datos Relacional O no Relacional O necesitas eso O por ahora Van a ir con eso O no sé Con este componente O con dos componentes O lo que sea Me parece que hay una parte De decisión Más allá De texto O no texto Porque a mí me encantaría Decirle algo Que escriba código Por mí Hay una parte De No sé No sé Cómo decirlo En palabras De razonamiento En cuanto a A vos te dicen Qué es lo que tenés Que soportar Y después En base a eso A esos requerimientos Que te digan Mira Yo quiero Tener 500 usuarios Que el día Del lanzamiento Se puedan Conectar Al mismo tiempo Y traducir eso En Diferentes Partes Lo mismo Con el front También Es como Yo quiero que un usuario Tenga Una User experience Como No sé Rápida ¿Qué quieres? ¿Qué En qué se traduce? Sí Pero evidentemente Quizás una Conclusión Y con esto ya cerramos Porque ya quedan 20 segundos Así que Sería que Vayan terminando el kahoot Para mí Como que Me sorprende mucho Al nivel Que quizás nosotros Pensamos de más Un montón de cosas Pero como Me sorprende el hecho De que capaz a mí Una to-do list Me puede llevar No sé Minutos Horas Me podría llevar días Depende de tu seniority Hacerlo Con un poco de Procesamiento natural Esto te lo da hecho Y como me sorprende Lo rápido Que en teoría Podrías pasar Entre diferentes Ideas A probar cosas Que son digamos Como muy No diría sencilla Porque depende Quién lo esté haciendo Pero sí Como que Que sean cosas Muy pedantes De lo que es Programar Y que son cosas Que con el tiempo Que a veces van siendo Más simples A nivel de que ahora ¿Por qué aprendería A hacer algo Que se puede automatizar? No sé Me gusta este concepto De divagar Me siento muy En ciencia ficción De pensar este tipo De cosas Bueno El tiempo Básicamente terminó Con lo cual Ahora Lo que debería hacer Sería Sacar de pantalla Esto Y llevar De alguna manera Lo que es El puntaje Así que Lo que vamos a hacer Es voy a sacar Esto de pantalla En este momento Vamos a quedar Nosotros acá Y voy a intentar Cerrar el cajú Así que No sé ¿Tienen algo Para comentar Mientras yo hago esto? Mientras tanto No Y te iba a preguntar Los ganadores Entonces ¿Llevan un pase Para probar GPT-3? ¿No? Para Perdón Mi pregunta De ignorante Pero un pase Para probar O sea Estar por ahí Libre Y pueden usarlo Si quieren No Creo que es Solo por invitación Tenés que Y te dicen Ah, ok Listo Y dale Está bien Bien, perfecto Bueno Le acabo de dar Finalizado el cajú Con lo cual Cualquier persona Que quiera Volver a entrar Ya sea por el link O por Escaneando el QR Si todavía Lo están viendo En pantalla Ya no va a ser posible Y bueno Tengo Tengo acá El link Para poder Ver El podio Denme Un segundito Que Lo voy a Poner en pantalla En este momento Bueno Les parece Estamos listos Ustedes creen Que va a ganar Alguien Conocido La musiquita No sé si la puedo Activar No, no tiene Música No la puedo Activar No tiene Ah bueno Dale, mandale Le mando Bueno, no sé Vamos a conocer Ale, hazle la música De fondo Por favor No tenés La heladera Ahí atrás La heladera Que La heladera No es musical Tres personas Ganadoras Ahí hay música Lucho Tercero Lucas Segundo Lucas Rudy No sabemos Lucas Rudy No sabemos Excelente Muy bien Felicitaciones Chicos Muy bien Felicitaciones Espero que nos estén Mirando Que Lucas Escriban En el chat No sabemos Que son ellos Por favor Escriban En el chat Así Voy a cortar Esto Porque Básicamente Tiene muchísima Música Y es muy Molesto Pero bueno Nada Aquellas personas Que hayan ganado Por favor Comenten En el chat Así Yo no jugué Así podemos Decir Así podemos Felicitarlo Ahí está Lucas Rudy Ah pero estaba Estaba por ahí Pero No quiso Bueno Felicitaciones Lucho Lucas Y ese Leite Que nos está Viendo Desde España Así que También es Muy tarde Supongo No sé Si mal Es verdad Vi que alguien Nos estaba viendo Desde Venezuela También Que cuando Lo preguntamos Adelante Dijo Que estaba Desde Venezuela Y gente De diferentes Partes De Buenos Aires También Ya te están Cambiando El regalo Para los ganadores Cambia la invitación Del GPT-3 Por fútbol Sí Obvio Pero el problema Creo que Es más fácil Conseguir una invitación Para GPT-3 Que jugar al fútbol Hoy Te consigo Antes La invitación Sí Así que Nada Después nos pone En contacto Con vos A ver Que te podemos Regalar Bueno Nada Yo diría Que estamos Más o menos Llegando al final No sé Si tienen Algo Que les gustaría Agregar A mí Me gustaría Decir Que Gracias A Laura Y a Seba Por Por Coparse En dar Las charlas Me gustaría Simplemente Agregar La parte Voy a compartir Mi pantalla Un último Segundo Para ya Dejar esto Como slide Final Nada Me gustaría Agradecerles A Laura Y a Seba Como había dicho Recién Importantísimo Que si quieren Enterarse más De las cosas Que hacemos Sigan a nuestra Cuenta de Twitter Que es Arroba MeetupJS Y en MeetupJS.com.ar Está toda La información Que anda En internet Sobre nuestra Comunidad El acceso Al Slack El canal De YouTube Twitter Mismo Hay también Un grupo En Facebook Y hay un montón De cosas más También estamos Haciendo los eventos Por Eventbrite De nuevo Para que se Suscriban Y Eventbrite Manda el reminder Para que no se olviden Y el calendar Y qué sé yo Para si les queda El recuerdo Ese No Nada más Que para eso Hacemos ese evento Así se registran Y Eventbrite Como manda Las mails Automatizados Les deja El recuerdo A ustedes Y ya Se pueden sumar Directamente Desde ahí Claro Y uno También Lo próximo Agarramos Los que están Registrados Ahí Y los que no Están en la lista Los echamos Directamente Me gusta Me gusta Me encanta Banear gente Que se sumen Acá Hay un botón Grandote Amarillo Para poder postular Una charla Que repito Un poco Lo que dijo Al al principio Pero por si Justo llegaron Un cacho Más tarde Siempre son Bienvenidas Las charlas En especial De temas Que quizás Nunca se hablaron En el meetup Que para eso Pueden mirar Nuestro canal De YouTube Acerca de cuáles Fueron las charlas De los últimos 3 años O mirar incluso El blog Del sitio Donde Donde subimos Fotos Y hemos comentado Cada uno De los eventos Que pasaron Nos interesan Mucho las experiencias Y cosas Que puedan contar Que no se leen En un posteo Eso siempre La parte de la experiencia Es lo divertido De poder compartir Con lo cual Ansiosos Y ansiosas De poder escuchar Nuevas propuestas Con respecto a eso Y eso sería todo De mi parte No sé si alguien Quiere agregar Una última cosa Antes de decir Adiós No, gracias Y sumen charletas Para los próximos meses Y gracias por sumarse Y espero que pronto Nos podamos ver Las caras Aunque lo veo Pero no importa Yo no voy a perder Las esperanzas Bueno Bueno, entonces Nada Chao Mate Gracias por todo Chao Ale Nos vemos Viendo Gracias a A ustedes Que se sumaron Al stream El mes que viene Volveremos Con otra edición De Meetup Así que Nada Estamos hablando Y cualquier tipo De feedback Que tengan Si quieren Nos pueden escribir Por el Slack O por Twitter También Hasta la próxima Chao Adiós Gracias Adiós Adiós